Hola queridos amigos y amigas de la morfopsicología humana, ¿cómo estáis? En esta ocasión voy a hablar de un personaje emblemático a la vez que abominable. Voy a hablar nada más y nada menos, vamos a analizar el rostro de Edward Gane, Ed Gane. Fue la inspiración de grandes películas como La matanza de Texas o Psicosis de Norman Bates. Ed Gane tuvo una infancia un tanto bastante difícil, ya que su padre George era alcohólico y su madre Augusta, una idealista religiosa que despreciaba de forma compulsiva al hombre y veía a la mujer como fuente misma del pecado, no permitiendo a Ed relacionarse con nadie. Por ello Edward Gane tuvo una infancia difícil, estricta y dificultosa. Su madre siempre le decía, Ed, no estarás pensando en masturbarte, es pecado. Ed, no hagas esto, es pecado. Ed, no hagas el amor antes de casarte, es pecado. Y Ed, como quería mucho a su madre, sabía que todo lo que decía era por su propio bien. Adoraba a su madre. Más tarde el padre de Ed murió, falleció a los 66 años, y su hermano, bajo extrañas circunstancias, en un incendio muy extraño. Su madre, en el año 1945, falleció también, con lo cual Ed Gane se quedó solo. Se quedó solo, pero continuaba viendo a su madre. Continuaba hablando con su madre en apariciones, porque igualmente venía a darle grandes consejos. Ed, no hagas esto, es pecado. Ed, no estarás pensando en masturbarte, es pecado. Y continuaba viendo a su madre, como si estuviera viva. Lógicamente esto era resultado de su psicosis, es decir, que tenía alucinaciones y delirios. Ed Gane, mediante la psicosis, continuaba viendo a su madre en alucinaciones. Y su madre seguía aconsejándole. Bien, a lo que íbamos. Entonces Ed Gane se quedó solo, solo en la casa de los horrores. Tapió y selló la habitación de su madre, ya que para él, esa habitación era como un santuario. Y nunca nadie más podía entrar. Todo cerrado, con clavos y maderas, completamente sellado. Entonces Ed podía hacer lo que le rotase. Podía hacer lo que quisiera. Él idolatraba a los cuerpos de las mujeres, ya que nunca había estado con ninguna. Era muy tímido. Y de día casi nunca salía. Salía por las noches. Era un lobo de noche. La luna era su mejor amiga. Entonces Ed por las noches aprovechaba para visitar los cementerios. Sobre todo el de Pringfield. Como no, donde él vivía. Pringfield se acuerda muy bien de los acontecimientos que sucedieron durante esos años. Durante esos 12 largos años en los cuales Ed Gane profanaba las tumbas y se llevaba los cuerpos de las mujeres. Porque le gustaba mucho el cuerpo de la mujer. Lo idolatraba. Y que no mejor que cogerlos y llevárselos a su casa. Entonces Ed como tenía nociones de medicina. Sabía cómo diseccionar. Sabía dónde estaba el corazón, el hígado, los riñones. Le gustaba la piel de las mujeres. Era muy suave. Comenzó de este modo a diseccionar el cuerpo de las mujeres y a crear una serie de objetos muy útiles. Como cubiertos hechos con huesos de las mujeres. O lámparas con piel de mujer cosida, con narices, con largos de frente, con orejas. La pieza favorita de Edward Gane era un cinturón hecho de pezones. Era un cinturón de piel precioso. De pezones de mujer. Pero lo más espectacular era el cabezal de su cama. El cabezal de su cama estaba elaborado con calaveras humanas. Y el resto de la cama con tibias, fémures y costillas. Era una auténtica obra de arte. Y toda la casa estaba decorada con calaveras. Calaveras, pieles, lámparas, sillas. Todo tapizado con piel de mujer. Todo donde mirabas estaba hecho con cuerpos. Cuerpos de difuntas mujeres. Del cementerio de Príncil. Pero vamos a ver. Ed era feliz. Y total, no hacía daño a nadie. Podía hacer lo que le rotase. Pero no hacía daño a nadie. No mataba a nadie. No mataba a nadie de momento. Porque desgraciadamente, al cabo de unos 12 años, comenzó a matar. En el año 1957, mató a Bernice Worden, dueña de una ferretería local. Y también, un poco más tarde, a Mary Hogan. Mary Hogan era una tabernera donde él acudía siempre a tomar sus copas. Como una especie de pub. Muy acogedor. Allí tomaba sus cervezas. Y eso sí, allí le dieron captura a la policía porque Ed no tenía una gran coartada. Podemos decir que era un delincuente absolutamente desorganizado. Por tanto, al no tener ninguna cortada y tampoco un plan de escape, fue detenido rápidamente por la policía. Edward Gane murió en el año 1984, de una insuficiencia cardiorespiratoria. Edward Gane, un personaje emblemático a la vez que terrorífico. Aunque las fotografías que veréis a continuación en blanco y negro no tienen una gran definición, vamos a intentar de analizar su rostro. ¿Qué os parece? ¿Me acompañáis? Vamos allá. Bien, en la primera imagen vemos la mirada fija y signos de represión en su rostro. La mirada fija siempre denota cierta obsesión o fanatismo. Personas con ideas fijas. Y los signos de represión como las cejas encrespadas, la boca hacia abajo, el rostro que tiene una expresión de ira o de represión o de rencor. Podemos ver una cara que no está relajada. Hay un rencor, una represión. Probablemente por las grandes regañinas de su madre en el pasado y también por pulsiones, pulsiones básicas como el sexo, no satisfechas. Entonces al no estar bien integradas en el yo unificador, esas pulsiones no abastecidas se marcan, se reflejan en el rostro en base a esas arrugas y signos y muecas de represión que tiene la cara. Entonces esa mirada fija junto con los signos de represión en el rostro, de pulsiones no satisfechas, de ira, de rencor, de insatisfacciones. Generalmente dan lugar a personas con el trastorno límite de personalidad. Personas muy obsesivas y que en un momento dado pueden explotar en cólera, fuertemente, con cambios muy bruscos de carácter y con tendencia a la violencia en determinadas ocasiones, aunque se muestren tranquilos. Esto es lo que le pasaba más o menos a Ed Gein, además de padecer una esquizofrenia paranoide con alucinaciones y delirios. Bien, en la siguiente imagen vemos unas sienes muy hundidas, unos pómulos muy dilatados y unas orejas en asa. Son elementos que llevan a la persona a la violencia o la ira en determinadas ocasiones, cuando la última gota colma el vaso o cuando el medio exógeno o el ambiente es favorable para que salga la bestia interior. Las sienes hundidas siempre producen ideas laberínticas y llevan a la persona a pensar una y otra vez en las mismas cosas, en los mismos proyectos. En el caso de Ed Gein era la fijación por la mujer, por los cuerpos de las mujeres. Le encantaba la piel sedosa, coleccionarlas en su casa. Era fabuloso, era libre para hacer lo que quisiera con los cuerpos de las mujeres. Los pómulos dilatados siempre son la imposición de la propia voluntad, por las buenas o por las malas. En este caso, en el caso de Ed Gein, era más bien por las malas, porque lo que estaba haciendo transgredía las normas ético-morales. Pero como estaba solo y nadie le decía nada, era libre para coleccionar a todas las mujeres del mundo. Y las orejas en asa, como ya conocemos todos en Morfopsicología, son unas orejas de tendencia a la violencia. Ya sea por el acoso que pueden sufrir en su infancia o por la rabia de la burla de los demás, pero, sea como fuere, este tipo de orejas suele pertenecer a personas que en algún momento determinado o en algunas situaciones pueden tener a la agresividad. Por tanto, podemos decir que todos estos elementos pertenecían a una persona que, aunque aparentemente tranquila, en un momento determinado y en el momento menos oportuno o menos esperado, podía cometer un hecho terrible, explotar de golpe, cuando el detonador o la mecha colmaba la última gota del vaso. Bien, en la siguiente imagen vemos una frente bastante desarrollada y, de hecho, Ed Gein tenía un coeficiente intelectual por encima de la media, como decían en el centro psiquiátrico. Por cierto, ¿qué hacía en el centro psiquiátrico? Muchos se lo preguntaban, ya que decían que era una persona bastante inteligente y se portaba muy bien, lo querían mucho. Se hizo muy amigo de todos hasta el fin de sus días, hasta 1984. Lo querían, siempre con una sonrisa en la cara, siempre ayudando a todos. Era una gran persona, Ed Gein, en la institución psiquiátrica. Bien a lo que íbamos, la frente dilatada, con unos ojos, más bien de tendencia pequeña, retraída o diminutos, hace que en su cabeza habiten auténticos fantasmas, ya que el ojo retraído, al tener inferior campo de visión, desarrolla un mundo interior muy grande y apartado de la realidad. Eso es lo que le ocurría a Ed Gein. Bien, tenía un gran potencial imaginativo, imaginario, una gran memoria, una gran mente, una gran capacidad de razonamiento, pero con unos ojos diminutos. Entonces, terminó viviendo en su propio mundo. Esos delirios con la madre que le decía, no hagas esto, es pecado. Ed, ¿con quién vas a salir esta noche? Es pecado. Ed, ¿te has limpiado los dientes antes de acostarte? Ed, ¿no te levantes por la noche a beber agua? Es pecado. Ed, ¿no hagas esto? Es pecado. Bien, pues las personas con una frente grande y unos ojos retraídos, tienen siempre tendencia a la esquizofrenia y también al sonambulismo. Personas que se suelen levantar de noche y andan como cual zombies, sin conciencia de lo que están haciendo, incluso pudiéndose suicidarse sin darse cuenta, de forma involuntaria. Muy bien, amigos y amigas, y en la última imagen podemos ver un modelado abollado, con unos entrantes y salientes muy huesudos. Esto denota siempre fanatismo y obsesión. Personas que van al límite, blanco o negro, amor u odio. Me gusta mucho o no me gusta nada. En el caso de Ed, le gustaba muchísimo el cuerpo de las mujeres, los idolatraba. Entonces este elemento de fanatismo, junto a los anteriores que he citado, le daban a Ed ese comportamiento fanático y de pasión hacia lo que estaba haciendo. Con gran ímpetu, tenía que realizar todo lo que pasaba por su cabeza, sí o sí, tenía que llevarlo a cabo. También en la última imagen vemos la retracción lateronasal. La retracción lateronasal, como os he explicado en muchos vídeos anteriores, es el aplastamiento, el aplanamiento en los laterales de la nariz. Es como si momentáneamente quitamos la nariz, aplastamos la cara y volvemos a poner la nariz. Quedan los laterales absolutamente aplastados. Bien, este elemento se llama retracción lateronasal y lo que produce es el cólera blanco. Bien, este cólera blanco va acumulando tensión para más fuerte explotar de golpe y cuando la última gota colma el vaso, de forma absolutamente desproporcionada y muy contundente, muy fuerte. Y muchas veces pues pagan justo por pecadores, porque realmente el que le ha hecho el daño a lo mejor no recibe nada. Y otra persona que no tiene nada que ver es la que se lleva todos los palos, por así decirlo. Esto es el cólera blanco, la retracción lateronasal, que forma parte del ortognato, es decir, de la retracción frontal, de la verticalidad. Muy bien, pues todos estos elementos morfopsicológicos le producirían a Ed Gein fanatismo y una tensión interior muy grande que podría salir de forma explosiva en el momento menos esperado. Muy bien amigos y amigas, Edward Gein, Ed Gein, descanse en paz. Y sus víctimas también. Muy bien, si os ha gustado darle un like, suscribiros y compartid. Si tenéis alguna duda o comentario podéis dejármela en los comentarios y os contestaré a la mayor brevedad, como siempre. Gracias, muchas gracias a todos y a todas por seguirme hasta aquí. Un saludo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!